bienvenidos al día con todo hoy prepararemos unos deliciosos helados de piña para estos deliciosos helados de piña necesitaremos 800 gramos de pulpa de fruta lo primero que vamos a hacer es lavar y pelar muy bien la piña teniendo mucho cuidado de que no le vaya a quedar ningún ojito recuerda que la cáscara de piña la puedes guardar para preparar una deliciosa y refrescante bebida de piña cortamos la piña en cuadros y la llevamos a una olla con la mitad del total del azúcar y 400 mililitros de agua la ponemos a cocinar por 6 minutos como pueden ver ya está hirviendo la piña eso nos indica que ya está vamos a apagarle la estufa y lo dejamos enfriar para que no quede ni eludo en los helados pues no llevan leche vamos a mezclar 200 mililitros de agua con 30 gramos de maicena y 50 gramos de azúcar lo llevamos al fuego hasta que se cocine es importante no dejar de revolver para que no se queme la maicena como ven está cambiando de consistencia cada vez se está poniendo más espesa se demora unos 6 a 7 minutos en estar depende de la cantidad de maicena que utilices como pueden observar se está poniendo transparente eso nos indica que la base ya está la cambiamos de este recipiente para que ésta se enfrí como quiero que los helados tengan pulpa de fruta reserve un poco de piña para así caramelizarla cortamos la piña en cuadritos y la llevamos al fuego con una cucharadita de azúcar y un poquito de agua recuerda que toda preparación con piña debe caramelizarse para que la fruta no quede tan ácida o amarga ya está lista la base del helado que es la maicena ya está fría también tenemos la piña caramelizada y la piña que cocinamos disolvemos en medio pocillo de agua tres cucharadas de gelatina o grenetina de piña cuando ya está fría la piña la licuamos y la colamos colamos muy bien el jugo y lo devolvemos a la licuadora le añadimos la maicena o la base que preparamos y que ya está fría la tapamos y volvemos a licuar al licuado anterior le agregamos la gelatina o grenetina que disolvimos esta le aportará color sabor y textura al helado ahora le agregamos a cada copita el trecito de fruta que caramelizamos ya podemos llenar los vasitos con el jugo de piña lo vamos a llevar al refrigerador durante dos horas pasadas las dos horas sacamos los helados del congelador le colocamos el palito y lo llevamos nuevamente hasta que congele y ya están listos estos deliciosos helados de piña si te gustó el vídeo dame una manita arriba activa las notificaciones y no olvides suscribirte al canal